La cantera Seyo y Frank, que colaboran con el carnaval en la escuela y con agrupaciones juveniles pues parece ser de que se está implicando más gente, poquito a poco. Esperemos que sigan los grupos de adultos implicándose de esa manera. Ahí en que nada, apoyarlos a muerte. Muchos ánimos. Muchos ánimos a todos ellos. A vender muchos números, chavales.